Y no me digas mentiras, que no me gusta Mentiras, puras mentiras, embustes, puros embustes Hagan promesas y juramentos y no los cumples Mentiras, no me digas mentiras, embustes, no me digas embustes Hagan promesas y juramentos y no los cumples Tú, que me curas de amor para toda la vida Me dices hoy que estás arrepentida Que entre nosotros ya no hay amor Tú, que cada noche me decías al oído Palabras lindas y románticos suspiros Ahora me dejas por otro amor Mentiras, todo es mentiras, embustes, todo es embustes Hagan promesas y juramentos y no los cumples Yo, que me moría por el brillo de tus ojos Ahora me toca aceptar que seas de otro Que tu promesa no se cumplió Yo, que te he querido como un fiel enamorado He terminado como un tonto engañador Pongo una herida en el corazón Mentiras, todo es mentiras, embustes, todo es embustes No hagas promesas y juramentos y no los cumples Pero ya verás que pronto te arrepentirás En esta vida el que hace mal Tarde o temprano pagará Pero yo no te deseo mal Yo no soy quien para buscar Pero no te creo más Alabao No me digas mentiras, no me hables de embustes Escucha y no le hagas a otro lo que a ti no te guste No me digas mentiras, no me hables de embustes Muchachita bonita de cuerpo ilustre No me disgustes No me digas mentiras, no me hables de embustes No me digas mentiras que no me gusta Y no me digas embustes No me digas mentiras, no me hables de embustes Tú me conoces bien, tú me conoces mamá Dime la verdad Son mentiras, esos son embustes Palabras lindas que me decías Pero eran pura fantasía Son mentiras, esos son embustes Tantas promesas y juramentos Y ahora todo se vuelve un cuento No me hagas más promesas, ya no me hagas juramentos Déjate de cuento No me hagas más promesas, ya no me hagas juramentos Que ya no quiero inventos No me hagas más promesas, ya no me hagas juramentos Que no me gusta que me hagas eso No me hagas más promesas, ya no me hagas juramentos Ey, me dicen por ahí que quieres volver a mí Mentiras Palabras lindas, lindas que me decías Mentiras Todo era pura, pura fantasía Mentiras Me dicen por ahí que te cruce la nariz Oye Mentiras Mentiras Mentirosa Mentiras 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 ¡Gracias!